hola amigos del canal en esta ocasión vamos a hacer lo que es una cajita sorpresa la vamos a hacer con un tipo de material que es un tipo cartón pero con durapax así que las medidas a utilizar van a ser las siguientes les recuerdo que también si les gusta no olvide suscribirse activar lo que es la campanita compartir y arreglarme muchísimos likes las medidas a utilizar serán una que es de 35 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho es la base principal sólo vamos a hacer uno de ahí vamos a hacer otras dos que son de 35 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho de esta vamos a hacer dos y vamos a hacer dos de otra que es de 25 centímetros no es de 24 punto y algo centímetros por 10 centímetros de ancho y las vamos a comenzar a pegar de la siguiente manera y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para darle a papá y también les recuerdo que tengo más videos en lo que es en mi canal. Les dejaré la lista para que ahí solo metan lo que es, para que ahí solo den clic y visualicen lo que son los demás videos. Ya cuando las tengamos pegadas lo que vamos a hacer es que si ustedes tienen un listón en su casa, la vamos a pasar por en medio haciendo lo que es un poquito más de decoración. Y la pegamos. Y en el medio vamos a poner lo que es una chonga. Para hacer una chonga, si ustedes están viendo, me entrelace lo que son los dedos, así. Lo que es el listón. De ahí metemos y luego amarramos. Cortamos lo que son las puntitas a modo que se vea como que si es una chonga. Y ya luego solo pegamos. Y ya luego hasta el listón. Y ya luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos usar lo que es esta cajita con la cosita de chocolate que hicimos, solo lo metemos aquí y esto lo ponemos por aquí recordando que ya viene lo que es el día del padre y este puede ser una buena opción para regalar a papá. Casi no se ve porque es muy grande, pero esta es una opción que ustedes pueden darle a papá. Hacen lo que es un cartelito donde diga feliz día papá. Y bien, así estaría lo que es nuestra cajita sorpresa para dar a papá o también la pueden hacer para cualquier tipo de ocasión, digamos para un cumpleaños, para su novia, para su amigo, para cualquier persona la verdad. Así que así nos vendría quedando lo que es nuestra cajita sorpresa que le podemos dar a papá. Así que les recuerdo que si a usted le gustó mi video, no olvide lo que es suscribirse, activar lo que es la campanita, compartir y regalarme muchísimos likes. Nos vemos en la próxima. Bye.